La vejez es una etapa de la vida que deprime a muchas personas y no solo es por tener la piel arrugada y verse viejo, sino también porque cuando ya eres mayor tienes algunas dificultades físicas, como por ejemplo ya no puedes caminar largas distancias ni moverte como antes y los ancianos tienen que estar bajo el cuidado y la vigilancia de quien se haga cargo de estos ancianitos, no cabe duda e es innegable que la vejez puede ser deprimente y amarga, pues después de esto la vida ya no parece ser igual, porque lamentablemente el cuerpo está dejando de funcionar correctamente y se está preparando ya de una vez por todas para ir al otro mundo, y además de sufrir todos estos padecimientos está la constante angustia de morir en cualquier día o minuto, pues cuando eres anciano la vida es una ruleta rusa, porque no sabes si el día siguiente volverás a amanecer para contarlo, por eso hemos creado este video, para traer la solución definitiva a este problema, porque si en este video te voy a enseñar a como rejuvenecer, y este video está basada en la historia de dos hombres que aparecen en la Biblia, estoy seguro de que si los conoces, me refiero a Moisés y a Matusalén, Moisés fue el que vivió menos, pero sin duda la edad a la que llegó de 120 años no es nada despreciable ni subestimable, después tenemos al siguiente, una leyenda de la longevidad, es decir Matusalén, quien vivió 900 años, es una verdadera locura y parece ficción, pero es verdad, Matusalén vivió 900 años y nadie sabe cuáles fueron los secretos de estos legendarios hombres para vivir tanto, bueno el secreto de Moisés así como también de Matusalén, era uno que a continuación te revelo, y es que ellos cada vez que notaban que envejecían y les salían canas y su piel se ponía arrugada y les costaba trabajo caminar, ellos simplemente utilizaban una piedra mística para frenar su envejecimiento, esta piedra era conocida como incógnita, se le llamaba incógnita porque no se sabía de donde era, pero si se conocía que estaba hecha de materiales muy poderosos y además tenía más de 18 millones de años de antigüedad y estaba hecha de oro y de otros materiales sobrenaturales como de energía de seres humanos que vivieron en el pasado y que de hecho fue creada por un dios muy antiguo que supuestamente la hizo para que esta piedra fuera compartida con toda la especie humana de donde se podrían sacar sus ingredientes para que la especie humana nunca muriera, cosa que tristemente nunca pasó, pero lo más interesante de esto es que la piedra mágica la cual se colgaba en el cuello y tenía un color amarillo y verde podía hacer cosas extraordinarias, por ejemplo si sufrías un accidente o alguien te quitaba la vida podías resucitar en pocos minutos y además de esto la piedra le reveló al gran matusalén un ritual de metafísica para ser inmortal que es el que a continuación te voy a revelar, lo que el espíritu de la piedra le dijo a matusalén es que para ser inmortal sin necesidad de la misma piedra lo que tenías que hacer era conseguir un pedazo de oro, prender una fogata con fuego, después quemar en el fuego una hoja de papel donde tenías que escribir que en este mismo momento dejabas de ser viejo y mortal, después de eso tenías que tomar el pedazo de oro con tus manos y cerrar tus puños con el pedazo de oro mientras tenías que decir en voz alta en este mismo momento yo dejo de ser viejo y rejuvenezco y listo después de hacer este ritual metafísico en los próximos días y semanas habrás notado como te habrás hecho mucho más joven y ya no tendrás que morir y lo mejor de todo esto es que este ritual lo hacía Moisés y Matusalén